Tú de morir, pra ver, salas grites, bastones, mal na sequite Tú de morir, pra ver, salas grites, bastones, mal na sequite Tú de morir, pra ver, salas grites, bastones, mal na sequite Tú de morir, pra ver, salas grites, bastones, mal na sequite Tú de morir, pra ver, salas grites, bastones, mal na sequite Tú de morir, pra ver, salas grites, bastones, mal na sequite Tú de morir, pra ver, salas grites, bastones, mal na sequite Tú de morir, pra ver, salas grites, bastones, mal na sequite Tú de morir, pra ver, salas grites, bastones, mal na sequite Tú de morir, pra ver, salas grites, bastones, mal na sequite ¡Gracias!